Te quiero mucho, y bien comprenderlo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes, hoy que ya te encontré, pues quiero amarte, te digo la verdad. Durante unos días, Alemania ha sido el gran expositor mundial, donde se han mostrado todos los increíbles destinos y ofertas turísticas que posee Andalucía. La Feria Internacional de Turismo ITV de Berlín ha sido el marco perfecto para que la expedición andaluza, liderada por el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, muestre su enorme y admirable potencial. Nuestra comunidad ha tenido una presencia más que notable en la capital germana, con un magnífico expositor, donde cualquiera que lo visitara, ha podido comprobar por sí mismo los inigualables parajes de los que dispone nuestra región. Además se han llevado a cabo multitud de acciones promocionales, en las que la cultura y el buen hacer andaluz han encandilado al público alemán. El incomparable sabor de nuestra gastronomía, el inconfundible sentimiento ancestral del flamenco, nuestro riquísimo patrimonio histórico, la inigualable Sierra Nevada, se han dejado ver por unos días en Berlín. Una ciudad que nunca podrá deshacerse del embriagador olor a azar que nuestra tierra le ha dejado impregnado. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, liderada por Luciano Alonso, ha querido sacar el mayor partido posible del periplo alemán, y por eso ha firmado acuerdos con los principales turoperadores, con el fin de incrementar la llegada de turistas germanos a Andalucía. El primer convenio fue con TUI, el grupo turístico más importante de Europa. La Junta está trabajando duro para que viajeros de todo el mundo descubran la magia y la singularidad de nuestra tierra. Este importantísimo mercado es clave para nosotros. Este país, el primer emisor de gasto turista del mundo, seguido de Estados Unidos, más Reino Unido e China, se convierte por derecho propio, diríamos, en la atracción y en el deseo más importante de todos aquellos que buscamos, lógicamente, turistas. Estamos firmando un convenio, un acuerdo, por quinto año consecutivo, con el principal turoperador del mundo. 30 millones de turistas mueven al año TUI, y más de 180 países se distribuyen, y por tanto estamos hablando ante un líder. Un mercado único, un mercado que nos apasiona, y un mercado que es muy fiel a Andalucía. Queremos y podemos crecer, vamos a intentarlo, vamos a ser capaces de superarnos, y vamos a ser sobre todo capaces, insisto, de buscar más turistas. TUI es un turoperador referente a nivel mundial, y saben que apostar por Andalucía es apostar por un valor seguro. Por eso sus dirigentes están muy satisfechos por la buena gestión de la Consejería de Turismo, y están convencidos de que todos van a salir beneficiados con estos acuerdos. El convenio ha sido desde siempre algo muy positivo. En TUI hemos desarrollado un catálogo exclusivamente para Andalucía, y tenemos pensado seguir preparando otras estrategias. De hecho, tenemos preparada una nueva porque pensamos que Andalucía tiene un buen potencial para trabajar con nosotros dentro de esta estrategia, la cual hará que el crecimiento sea mayor. De hecho, nos encontramos en un buen camino. Como comenté antes, nuestro objetivo es lograr un aumento del 30% con respecto a 2010. Por lo tanto, considero que hacia finales de 2011 ese 10% lo superaremos incluso. Todo aquel que paseara por la ciudad berlinesa estos días, ha podido comprobar que el esfuerzo realizado por la Junta para promocionar nuestra región ha sido muy importante. Gracias a ello, Andalucía ha fortalecido su imagen turística en Alemania, con 505 taxis tematizados con publicidad de nuestra comunidad, que han recorrido las ciudades de Berlín y Múnich. La gastronomía andaluza es uno de los principales valores turísticos de nuestra comunidad, y es el motivo por el que cada año, multitud de viajeros se dejan seducir por el auténtico sabor de nuestra tierra. Pero una buena cocina sería inconcebible sin extraordinarios cocineros, como los que Andalucía ha visto nacer, crecer y formarse profesionalmente. Un buen ejemplo de esto es José Carlos García, un chef malagueño que con sus exquisitos platos llevó un trozo de Andalucía hasta Berlín. Luciano Alonso inauguró unas jornadas gastronómicas para promocionar la riqueza culinaria de nuestra región, y captar así a turistas alemanes a través de los sabores. Productos andaluces elaborados con cariño y maestría, por un grandísimo chef con estrella Michelin, hicieron las delicias de un público que quedó maravillado con todas y cada una de las sensaciones que experimentaban en cada bocado. He dicho siempre que el turismo sin la restauración es un recorrido apresurado que se puede dar en cualquier sitio. Cuando hay restauración hay señas de identidad, hay compromiso, hay forma y singularidad. Los nueve restaurantes de Andalucía, que tienen una estrella Michelin, me van a acompañar allá donde vayamos a hacer una promoción. Alemania es un mercado especial, y como mercado especial yo quería que alguien especial para mí, que se llama José Carlos, me acompañara. Me acompañara no solo en Berlín, sino también en Múnich, porque la dualidad que queremos presentar, el gran mercado alemán, y la novedad de Sierra Nevada, que es la primera vez que está dentro de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, con unos datos absolutamente espectaculares en diciembre, enero y febrero, batiendo récord a nivel nacional. Y por eso es muy importante hoy dirigirnos a este público y decirle que 650.000 turistas el año pasado eligieron Andalucía solo y exclusivamente por el tema de la restauración. Que lideramos un proceso de cambio de la mano de estos jóvenes cocineros, que mirando hacia atrás con cariño y con respeto hacia la herencia familiar, como es el caso de José Carlos, están llenos de innovación, están llenos de vida, están llenos de intuición, y están llenos sobre todo de generosidad, porque invitarles a que nos acompañen a cualquier feria internacional, es decir, sí. Al final lo que queremos es que cuando el comensal que esté aquí pruebe lo que hemos traído, se sienta en Andalucía por un segundo, aunque sea por un segundo, con esta gamba, con el chivo, con un poquito de nuestro atún, con nuestro aceite de oliva, con nuestro acer, un poco con todo, ¿no? Es de buen comer, de buen beber, y tienen una cosa que yo valoro muchísimo, es que ellos respetan y valoran muchísimo el trabajo de la hostelería, de la cocina, del servicio en general, y eso se nota en cómo te repiten lo primero, y son generosísimos a la hora de decirte la verdad, para bien o para mal, entonces es un cliente que nosotros respetamos mucho, queremos y nos apoya, entonces hay que seguir cuidándolos. La Feria Internacional de Turismo ITV de Berlín ha reunido a multitud de personas de todo el mundo que han convertido el recinto berlinés en un crisol de culturas, donde el turismo ha sido el principal protagonista. Luciano Alonso inauguró el expositor de Andalucía, que contó con 500 metros cuadrados de superficie, constituido en cuatro partes diferenciadas, y aprovechó para recorrerlo y alentar a los empresarios a generar negocio durante la feria. Estamos convencidos de que este 2011 tiene que significar la recuperación del mercado alemán, y lo creemos porque pensamos que Alemania va a ser una de las protagonistas, o quizás la mayor protagonista desde el punto de vista turístico de este año. La economía alemana ha recuperado ya su estabilidad, su balanza exportadora y su consumo interno vuelven a marcar el ritmo de Europa, y su demanda de viajes pisa de nuevo el acelerador turístico. Indicadores que ellos mismos dan. El PIB alemán creció un 3,6% en 2010, y está previsto para 2011 un crecimiento de la economía alemana en torno al 2,5%. Pero también han mejorado las perspectivas de empleo, se ha reducido el temor de los alemanes a perder su puesto de trabajo, y se han revisado al alza los salarios. Todo esto hace pensar que la cuota de propensión a viajar para este mercado superará de nuevo el 75% en 2011. Es decir, al menos 3 de cada 4 alemanes están dispuestos a viajar este año. Venimos a la ITB a recordarle a los ciudadanos alemanes que Andalucía es garantía de seguridad, calidad, profesionalidad y satisfacción al cliente. En esta edición de la Feria Berlinesa se dan cita nada más y nada menos 11.000 empresas expositoras y organizaciones de más de 180 países. Destacar en este inmenso escenario el mayor del mundo no es nada fácil. Pero a Andalucía nos hemos propuesto hacernos notar. Un año más, como muestra de nuestra singular apuesta, salimos de la Feria para mostrar Andalucía. Pero esta vez lo hacemos en tres polos distintos. Por un lado, en esta misma ciudad, Berlín, con las jornadas gastronómicas andaluzas en el Hotel Meliá, que anoche empezaron con el che José Carlos García, que sería Michelin y propietario del restaurante malagueño Café de París. Con diversas acciones directas al consumidor que esta noche lo hacemos, el Instituto Cervantes. Y con las imágenes de nuestra comunidad en 300 taxis que recorren diariamente la capital alemana del 7 al 20 de marzo. Y por otro lado, para completar nuestro desembarco en Alemania, por primera vez salimos de Berlín y llegamos hasta Düsseldorf con presencia promocional en ese aeropuerto. Y Muni, con la acción directa al consumidor que se celebra desde hoy hasta el día 12 en el Centro Comercial Olimpia. También con un encuentro con importantes intermediarios turísticos y medios de comunicación alemanes. Y una reunión que haré el jueves y el viernes con los centros de residentes andaluces. Y también en Muni, con una imagen turística de otros 205 taxis de esta ciudad. En total, en estos días, vamos a estar presentes simultáneamente en tres ciudades que acogen 5,3 millones de habitantes. Alonso tiene como meta aumentar durante el 2011 la llegada de turistas alemanes a la región en un 15% y las pernoctaciones en un 20%. Por eso, durante la feria, continuó firmando convenios con importantes turoperadores alemanes. Revoe Turistik es un importante grupo alemán con el que la Junta de Andalucía también firmó un convenio que sin duda supondrá la llegada de miles de viajeros a nuestra región. Me congratulo siempre de que firmemos acuerdos continuos, aceptan gustosamente el reto de superación, el reto que hemos puesto y ya han visto que tampoco ha dudado en pensar que va a llegar a 35.000. Por tanto, Manolo, desde Andalucía, esperamos simplemente tener que cambiar, diríamos, nuestro incentivo y poderlo transformar, lógicamente, subiéndolo, porque eso demostraría que habéis cumplido los objetivos. Yo estoy seguro que así va a ser, porque va a ser mejor año 2011-2010. Los directivos de los principales turoperadores son conscientes de la importancia de estos convenios, ya que Andalucía es una región atractiva para viajeros de todo el mundo. Por eso no dudan en firmar acuerdos que dinamizarán la actividad turística y beneficiarán a las empresas del sector. Las zonas principales en 2010 fueron Costa del Sol, después Costa de la Luz y después Costa de Almería. Las tres marcas, Jan Reisner, ITS y Tierbo, Jan Reisner es la marca que es más para parejas, para lo que es la palabra inglesa Best Agers, los que ya tienen los niños que están fuera de casa y se pueden permitir un viaje de un poquito más de lujo, por decirlo. Después la marca ITS es la marca familiar del Grupo Rebe, que ahí sí que apostamos 100% por hoteles familiares. Y la tercera marca Tierbo que es la marca joven, es la marca para gente joven con un presupuesto un poquito más justito. Y bueno, pues estas tres marcas son las que juntas llegamos a unos 35.000 clientes para el 2011 esperamos. Los principales duroperadores alemanes tienen previsto aumentar en 2011 el volumen de reservas hacia Andalucía. Uno de ellos es TSS, que también quiso sellar un acuerdo con nuestra región, que es referente mundial a nivel turístico. Luciano Alonso ha puesto toda su energía y su afán porque la industria turística continúe siendo una de las más prolíficas de Andalucía. Hay que marcarse objetivos y los objetivos están claros. El líder del turismo se llama el turista y por tanto en relación con el número de turistas que lleguen, con la capacidad de gasto que tengan, con las prenotaciones que tengan, lógicamente, que serán las variables que nosotros tengamos, quizás estemos festejando con mucha satisfacción que ese cariño que tienes hacia tu tierra, pues se vea aumentado también con una presencia mayor. Estamos muy ilusionados con 2011. Con estas acciones el destino Andalucía será más fuerte y atractivo para las agencias de viajes alemanas, las cuales saben que la Costa del Sol, la Costa de la Luz y el conjunto de toda nuestra oferta son inigualables y enamoran a todo aquel que se acerca a visitarlos. Son las perspectivas muy positivas. Solo puedo hablar de mi grupo y nosotros tenemos un 17% más reservas que el año pasado. Y 2010 ha sido para nosotros un año muy bueno, muy identificativo y creo que en los puntos mundiales que están pasando con Egipto, con Tunesia también, va a favorecer a España, pero no es el único tema. El tema es también la calidad que Andalucía está dando muchos años y por eso tenemos turistas fijos, lo llamamos turistas fijos, que les gusta ir año a año a Andalucía. Estamos muy juntos con la Junta de Andalucía y vemos, hacía muchos años, que están haciendo un trabajo muy profesional. Y aquí quiero darle nuestro respeto al consejero de turismo, que están haciendo un trabajo muy bueno y aunque venga ahora un poco el agacho o ha venido el agacho un poco mala, vamos a estar atrás de Andalucía. Vamos a luchar por Andalucía porque Andalucía se lo merece. Personas de todos los países del mundo recorrieron el stand de Andalucía y quedaron sorprendidas por la gran variedad, belleza y singularidad del destino. La Feria de Berlín también ha reunido a representantes de muchos sectores, que saben que el turismo juega un papel clave en la economía mundial. Empresarios, patronatos y todo tipo de profesionales del sector saben que no hay mejor ocasión que una feria de esta envergadura para mostrar al mundo la gran calidad y excelencia que posee nuestra comunidad. El patronato de un año a otro en su presentación tiene pocas diferencias porque se trata de promocionar un destino muy consolidado y que presenta pocos altibajos de un año a otro. Si bien es verdad que en los últimos años se observa como la segmentación que nosotros venimos haciendo desde el patronato a la hora de promocionar la Costa del Sol como destino turístico hace que sea evidente que cada vez más quienes van a la Costa del Sol a pasar sus vacaciones tienen mayores posibilidades de ocupar su tiempo de vacaciones, su tiempo de ocio. Es decir, estamos diversificando la oferta. Eso creo yo que es el mensaje más importante que se puede lanzar desde el patronato de turismo. Lo cierto es que si bien siempre que venimos a la ITB lo hacemos desde la responsabilidad que comporta el venir a promocionar la Costa del Sol en un mercado que desde hace décadas tiene una fidelidad extraordinaria con la Costa del Sol, lo cierto es que este año esa responsabilidad debemos extremarla porque después de dos años de decrecimiento en 2010 el mercado alemán con relación a la Costa del Sol ha mostrado síntomas claros de recuperación. Bien es verdad que todavía en viajeros alojados en hotel se ha notado un decrecimiento muy leve que no ha llegado ni al 3% pero que se ha jugado perfectamente con el crecimiento que hemos tenido, las pernoctaciones superiores al 1% y con el incremento del gasto medio que casi ha superado el 40%. Fruto sin duda de que el germano por regla general que se ha desplazado a la Costa del Sol ha alargado el tiempo de estancia en la costa. No cabe duda que esta feria es una gran oportunidad para que se den a conocer los valores y las ventajas competitivas de cada región. La Asociación de Empresarios de la Costa del Sol también quiso tener presencia en este importante evento y su presidente, José Carlos Escribano supo representar la filosofía de un gremio que vive por y para el turismo. Si el año pasado veníamos aquí con esperanza este año venimos con realidades. Repito, los datos son serios, ha bajado la tasa de paro, el PIB está subiendo, es la locomotora de Europa, es el país que más turistas lanza fuera de su frontera y eso debe ser notado en nuestro destino Costa del Sol y Andalucía. Por tanto, las pervidas son buenas y esperemos que tengan una realidad este próximo verano. Alemán es un turista que prefiere un hotel de 4 estrellas y sobre eso decir que la Costa del Sol, por ejemplo, más del 60% de su planta hotelera pertenece a 4 o 5 estrellas. Es un turista que tiene una estancia mayor que en otros mercados. Si algo estamos especializados en la Costa del Sol es en largas estancias, estancias de una semana, 10, 12 días. ¿Por qué? Porque es un turista que a la vez y también es su exigencia, exige una oferta complementaria. No cabe duda que el principal motivo de elección de vacaciones por parte de Alemán sigue siendo el sol y playa, el clima, pero quiere algo más. Y es algo más, no hay que crearlo ni inventarlo en la Costa del Sol, lo tenemos ya. Tenemos una oferta, repito, complementaria o basada en golf, en salud, en turismo cultural. Estamos redescubriendo la Málaga del interior, que tan buena gestación tiene en el mercado alemán. Repito que nuestra oferta complementaria es tan amplia que eso hace que el mercado alemán sea ahora mismo uno de los objetivos principales para nosotros. No cabe duda que el impulso que se ha dado de la Consejería de Turismo con el Plan Cualifica a nuestro destino nos hace también posicionarnos mejor para el futuro. Es un proyecto importante, era necesario, pero a ese impulso de la Consejería vía Plan Cualifica yo añadiría también al trabajo que hacen los empresarios para que constantemente estemos renovando nuestras plantas hoteleras. También destacaría ese trabajo por parte de la empresaria o de la Costa del Sol. Las magníficas instalaciones contribuyeron a que este encuentro de culturas brillara con luz propia. Multitud de personas se desplazaron hasta el recinto ferial y recorrieron los diferentes expositores, haciendo que por unos días fuera posible admirar costumbres y tradiciones de todo el mundo.